Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera zita Ahí estaré Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi amor Espérame, serás mi primera zita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera zita Ahí estaré Espérame, espérame Espérame, Jesús Por la mañana Amado mío Espérame Ahí estaré Espérame No sé dónde comienza No sé dónde termino yo Mi entorno se llenó de ti Y mi interior Y mi manera de pensar Y mi manera de sentir Cambiaron al crecer tu amor Dentro de mí Y nada cambiaría Quiero estar así Muriendo cada día Para verte en mí Llenas mi espacio Llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Con el sonido de mi voz El viaje emprenderé por ti Mis pies Me llevarán a donde quieras ir Y todo lo que soy Señor Mis planes y mi corazón Hoy giran a tu alrededor Rendido estoy Y nada cambiaría Quiero estar así Muriendo cada día Muriendo cada día Llenas mi espacio Llenas mi espacio Llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Quiero que crezcas y todos los días Quiero que crezcas y todos los días Eres mi vida Eres mi entorno Eres mi entorno Eres mi vida Me iluminaste como el sol La luz del sol Se opaca al compararse Con tu resplandor Tu gran poder Y el brillo de mil soles Lo podrá igualar Tu perfección La fuente más profunda De mi inspiración Nada en la tierra Se comparará Con la belleza De tu majestad Jesús Mi amigo fiel No hay nadie como tú No hay expresión Que logre articular Tu gloria Tu esplendor Mi adoración Intenta con palabras Describir tu amor Eres Jesús Sublime poesía Para mi canción Para mi canción Nada en la tierra Se comparará Con la belleza Con la belleza De tu majestad Jesús Jesús Mi amigo fiel No hay nadie como tú 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 Lo también como tú No hay nadie como tú Con la belleza Apaga el mundo a tu alrededor Apaga el ruido del corazón Apaga voces en tu interior Apaga la luz Y deja que su voz te dé la calma Con una canción de cuna Él te canta y te susurra Arrollará tu corazón Él quiere con su amor Descansé mi niño Descansé mi niña Descansé mis niños Duérmanse ya Olvida el monstruo en el vestidor Olvida sombras del corredor Olvida el lobo que te asustó Y apaga la luz Y deja que su voz te dé la calma Con una canción de cuna Él te canta y te susurra Arrollará tu corazón Él quiere con su amor Descansé mi niño Descansé mi niña Descansé mis niños Duérmanse ya Descansé mi niño Descansé mi niña Descansé mis niños Duérmanse ya Descansé mi niña Descansé mi niña Descansé mi niña Descansé mi niña Pero no con mis oídos Y quiero verte Pero no con la mirada Quiero hacerlo Con las fibras de mi corazón Con la esencia de mi ser Quiero escucharte Pero no con mis oídos Y quiero verte Pero no con la mirada Quiero hacerlo Con las fibras de mi corazón Con la esencia de mi ser En mi silencio interno Quiero hallarte Dentro de mi alma Contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero verte En mi silencio interno Quiero hallarte Dentro de mi alma Contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero verte Hoy quiero hablarte Pero no con mis palabras Quiero que escuches Quiero que escuches Los gemidos de mi alma Y en espíritu y verdad Quiero entregarme Con la esencia de mis seres En mi silencio interno En mi silencio interno Quiero hallarte Mi alma Contemplarte Contemplarte En el aposento de mi corazón Y en mi silencio interno Quiero verte Tu encuentras En mi silencio interno En mi silencio interno En mi silencio interno En mi silencio interno ¡Gracias! ¡Gracias! Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en cada paso que yo doy Te veo en el desierto y la aflicción Que me haga dudar de tu corazón Que me haga dudar de tu corazón Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el desierto y la aflicción Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel ¡Gracias! Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el conto Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitado Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya que me separaba De tu bendición De tu bendición Vengo hasta la cruz Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy Si quieres hoy recibirme Por siempre eres tú mi corazón Cuando yo me que te la acuerdes Yo no sé la cuente Hace tiempo que no veo La primavera Hace mucho que no brilla Y el sol con fuerza Se nubló mi corazón sin darme cuenta Y añoro la mañana cuando el sol saldrá Cuando brillará Brilla, ves el cielo luz de vida Brilla, ven a deshacer la escarcha que Ese invierno me dejó, ese frío abrazador Ven, ven Duele el frío que ha dejado el mito ausencia Duele el aire al respirar sin tu presencia Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta Y mi lámpara se apaga de la tormenta Y añoro la mañana cuando el sol saldrá Cuando brillará Brilla, ves el cielo luz de vida Brilla, ven a deshacer la escarcha que Ese invierno me dejó, ese frío abrazador Brilla, desde el cielo luz de vida Brilla, ven a deshacer la escarcha que Ese invierno me dejó, ese frío abrazador Ven, ven 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 Duermen las palabras, no las deben despertar Se contaminaron, necesitan descansar No comunicaban, no explicaban la verdad Se deterioraron, necesitan sanidad No quiero hablar No quiero hablar No quiero hablar Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás ¿A dónde iremos hoy? ¿Qué me platicarás? Ayer se fue veloz y no hay mañana aún Te entrego mi atención Solo me importas tú Quiero darte mi día Que mi vivir sea una melodía para ti Quiero ser tu alegría Y caminar Juntos todo al día Y reír Te doy mi devoción Mis horas bajo el sol No hay planes para hoy Mi agenda se perdió Mis pasos seguirán Tus pasos al andar De ley te me dará Hacer tu voluntad Quiero darte mi día Quiero darte mi día Que mi vivir Sea una melodía para ti Quiero ser tu alegría Quiero ser tu alegría Y caminar Juntos todo el día Juntos todo el día Y reír Quiero darte Mi día Que mi vivir Sea una melodía Para ti Un nuevo día Empezó Y tú A mi lado Estás Me dice que me ama Cuando escucho llover Me dice que me ama Con un atardecer Con un atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice en la mañana Con mi respirar Me dice que me ama Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Me dice para llamar Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Me dice que me ama Me dice que me ama Cuando salgo Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar Mi corazón Me dice que me ama Me dice que me ama Cuando salgo Lo dicen las heridas Lo dicen las heridas En sus manos y pies Me dice que me ama Me dice que me ama Una y otra vez Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Y quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me ama Me dice que me ama Me dice que me ama Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Y quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Y alegrar mi corazón Si te lo que hiciera Que ha hecho lo que existe O que ha hecho lo que existe Y que ha hecho lo que existe Y que ha hecho lo que existe Gracias por ver el video. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba, no me dejes olvidar la soledad que me rodeaba, cuando vagaba sin ti, cuando anhelaba vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba, cuando me faltabas. Sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me dan vida y me sustentan. Y si me olvido de ti, se acaba todo. No me dejes olvidar esa paz que me brindaste. No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste, la gracia que recibí es la que me hace vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba, cuando me faltabas. Sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustentan. Sé que en ti tengo el amor, el amor de la muerte. Sé que en ti tengo que en ti tengo 명 Como en la plenitud Razón para vivir Como en el haber llover plantado en la sequía Un árbol cada día Para volver a renacer Danzar y florecer Así te anhelo yo Te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo Por ti mi corazón desmaya Te anhelo tanto que No pienso en otra cosa Que no seas tú Como brama de la sed un ciervo por el río Cuando se ve perdido Para saciar así su sed Saltar y al fin correr Como anhela ver el sur un ave que ha sufrido En el invierno frío Para encontrar de nuevo el sol Y alzar así su voz Así te anhelo yo Te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo Por ti mi corazón desmaya Te anhelo tanto en la mañana No pienso en otra cosa Que no seas tú Te anhelo tanto que No pienso en otra cosa No pienso en otra cosa Que no seas tú Que no seas tú Te anhelo tanto en esta cosa En mi caminar, en mi diario andar Cerca de Jesús, quiero siempre estar En mi despertar y en mi descansar Cerca de Jesús, me quiero encontrar Cerca de Jesús, cerca de Jesús No hay otro lugar donde quiero estar Cerca de Jesús, cerca de Jesús Quiero siempre estar cerca de Jesús Cuando llegue el fin de mi vida aquí Cerca de Jesús, quiero yo morir Y al llegar allá, a la eternidad Cerca de Jesús, quiero yo habitar Cerca de Jesús, cerca de Jesús No hay otro lugar donde quiero estar Cerca de Jesús, cerca de Jesús Cerca de Jesús, cerca de Jesús No hay otro lugar donde quiero estar Cerca de Jesús, cerca de Jesús Quiero siempre estar cerca de Jesús Cerca de Jesús